Música Nos aventuramos a esta tarea bien difícil de mantener las playas limpias por cuanto hay déficit y realmente hay mucho déficit en la recolección de la basura y no es solamente la basura puntual de una localidad sino que por ejemplo en el caso del lago Maracaibo estas aguas recoge basura de muchos municipios de diferentes estados y aquí estamos en este espacio de la plaza Bolívar sembrando, plantando árboles alrededor de 80 plantas ¿De qué especies? Mira, aquí hay diferentes especies, aquí hay cocoteros, hay almendrones, hay cremón básicamente que se adaptan a la zona específicamente O sea, la fórmula es esta, mirar lo que está alrededor y entonces en unión con esa, en conexión con esa vinculación tratar de reconstruir los espacios Este es un llamado a toda la colectividad, a la conciencia, es un llamado a los organismos competentes relacionados con este tema específicamente la limpieza y la recolección de basura alcaldías fundamentalmente y gobernaciones a sumarse a esta voluntad expresada por el pueblo venezolano de mantener espacios limpios, espacios adecuados A nosotros seguirle transmitiendo que el futuro no está pegado a la cola de la dependencia sino de la independencia tecnológica, de la independencia de conciencia social, económica y eso está basado en la propia voluntad de los pueblos Los pueblos tenemos que preservar nuestros espacios, cuidar nuestras áreas y no permitirle que otros dicten las pautas ¿Qué es lo importante lo que estamos haciendo hoy acá? Bueno, un acto donde lo que queremos es crear conciencia, ¿verdad? De que tenemos lugares muy bellos como este pero los tenemos impactados de alguna u otra forma por esa actividad que nosotros pues somos nosotros los que creamos, el que lanzamos la basura el que deterioramos el ambiente de alguna u otra forma que sea para aprovechamiento y disfruta Lo cierto es que no tenemos esos espacios impactados este es un espacio que de alguna u otra forma si observamos la ribera tenemos allí restos de desechos sólidos inclusive impregnados con hidrocarburos En el resto de la geografía del lago van a haber grupos ambientalistas trabajados como Natura Azul, Azul Ambientalista nosotros en el Ministerio del Ambiente, el equipo de Educación Ambiental está ahorita en Los Bolivitos también haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo acá de plantación y de rescate de aproximadamente un kilómetro de costa de Miranda pero bueno, todos en cada sitio colocando su red y toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!